Bueno, los óxidos son, nosotros vamos a ver ahora compuestos químicos, formulación de compuestos químicos, pero inorgánicos. Los inorgánicos son, digamos, una de las ramas de la química que tiene que ver con los elementos que no provienen de, se le dice orgánicos a los otros porque tienen que ver con, supuestamente con elementos que vienen de los seres vivos, que tienen cadenas carbonadas. Entonces, todos estos son compuestos que no tienen, tienen carbono algunos, pero son carbonos inorgánicos, no provienen de seres vivos, ¿bien? Recién dije elementos y descompuestos. Son todos compuestos que están formados por los elementos químicos que ustedes quieran, e incluso el carbono, pero que se supone que no provienen de la descomposición de seres vivos. Entonces se llama formulación inorgánica. Los compuestos más simples que vamos a ver son los compuestos binarios. Los compuestos, demé un segundo. Dale, dale perro. percances hogareños encima tengo que ir aceptando chicos que vienen entrando tarde 15 minutos después de haber empezado la clase a ver los compuestos binarios son compuestos formados por dos elementos muy sencillo por ejemplo miren acá sodio oxígeno dos átomos de sodio uno de oxígeno pero fíjense más allá de que hayan tres átomos cuántos elementos hay sodio y oxígeno nada más entonces es un compuesto binario otro compuesto binario podría estar integrado por algo que no tenga oxígeno también si quieren por ejemplo el cloruro de sodio cloro y sodio es un compuesto binario o el cloruro de hidrógeno si se quiere el ácido clorídrico también si lo diluimos en agua h y cl que sería el cloro bueno todos son compuestos binarios no hay límite de quien lo componga sino que sean dos elementos nada más bueno en este caso los óxidos tanto básicos como ácidos son compuestos binarios ¿y qué sería un óxido básico? un óxido básico es un compuesto binario como vimos formado por un metal y oxígeno cualquiera de los metales cualquiera cualquiera de los metales que se combine con oxígeno forma un óxido básico o también se le llama óxido metálico los óxidos ácidos también son compuestos binarios pero ya en vez de estar formado por un metal están formados por un no metal y un oxígeno bueno ahí tienen ejemplos el óxido de cloro dos o el monóxido de dicloro monóxido de carbono el óxido brómico perdón el óxido nitroso el dióxido de carbono bien a este le dicen anidrio carbónico bueno todos los que tengan metales con oxígeno óxidos metálicos u óxidos básicos no metales con oxígeno óxido no metálico u óxido ácido acá vamos a ver la formación de la molécula digamos la fórmula molecular la nomenclatura que es la forma como nombramos a estos óxidos porque hay distintos tipos de óxidos incluso del mismo de la combinación de los mismos elementos químicos se forman distintos óxidos y tenemos que tener una forma de diferenciar uno de otro eso se llama nomenclatura y el ajuste de las ecuaciones químicas bien vamos a pasar esto este powerpoint lo voy a bueno si lo pueden abrir con con google drive mejor porque ahí está en imá yo lo he hecho acá en google drive que es bastante mejor para mí que el powerpoint en sí y se los puedo pasar y ustedes lo pueden abrir en su drive si tienen si no les paso también el powerpoint que encima es re pesado porque tiene unas imágenes detrás que se las he hecho yo también miren ahí que me ha quedado re contrapesado esto después se la pueden sacar si quieren a las imágenes y lo dejan en blanco se los puedo pasar también como powerpoint por si no tienen drive y ahí no sé si va si le va a contar la animación en drive seguro que sí bueno los primeros óxidos que vamos a ver son los óxidos básicos recuerden que es la combinación entre un metal y el oxígeno bueno vemos como primer ejemplo el óxido de sodio o sea la unión de sodio más oxígeno bien tenemos una recetita una secuencia pero ustedes pueden hacerlo como crean como quieran mientras lleguemos al mismo resultado pero más o menos yo les recomiendo seguir esta recetita es bastante sencilla lo primero que tenemos que hacer es colocar los dos símbolos uno al lado del otro fíjense el sodio y el oxígeno están al lado los colocamos ponemos Na y O nada más no existe imagínense que los números alrededor no existen solo Na y O siempre ponemos el metal a la izquierda porque es el positivo o sea en las combinaciones químicas los positivos van a la izquierda y el negativo a la derecha ¿quién sería el negativo en este caso? el oxígeno ¿y cómo nos damos cuenta? bueno por las diferencias de electronegatividad recuerden que siempre el que está más a la derecha y más arriba es más electronegativo que el que está a la izquierda o más abajo ¿bien? y entre metales y no metales no hay duda siempre los metales son los más electropositivos que no está bien dicho eso son los menos electronegativos y los no metales son los más electronegativos pero les explico lo primero que el tema de la diferencia electronegativa porque en los segundos compuestos vamos a mezclar dos no metales entonces ahí no es tan fácil seguir la regla del metal contra el no metal porque ya no hay metales entonces siempre miremos la diferencia electronegatividad el que se encuentre más es a la derecha o hacia arriba es el que va a ir a la derecha de los dos ¿está bien? perfecto ponemos sodio oxígeno ahora identificamos los números de oxidación de los dos en los óxidos esto grábenselo el oxígeno siempre actúa con siempre actúa con menos dos siempre en los óxidos después hay otros compuestos que se llaman peróxidos por ejemplo el agua oxigenada y el oxígeno ahí en vez de actuar con menos dos actúa con menos uno pero ese es otro cantar en todos los oxígenos y en la inmensa mayoría de los compuestos químicos ya sean orgánicos o inorgánicos el oxígeno actúa con menos dos de número de oxidación ¿bien? que es la carga aparente estaría recibiendo dos electrones del átomo con el que se está combinando ¿está bien? identificamos el número del oxígeno bien hasta ahora tenemos esto sodio oxígeno y un menos dos nada más ¿qué hacemos? vamos a buscar el número de oxidación del sodio por ejemplo yo acá no le he puesto ningún número de oxidación quiere decir que o tiene uno si tiene uno zafamos pero si tiene más de uno yo debería especificarles qué óxido quiero que armen porque si tienen más de uno tenemos que saberlo para saber cuál cuál elegimos supóngase que tuviese más uno y más dos bueno ¿cuál elijo para el sodio ahora? ¿el más uno o el más dos? yo no se los he especificado acá en general cuando no se lo especifican es porque tiene solo un número de oxidación ¿bien? bueno ahora vamos a ir al ejemplo más simple uno con un solo número de oxidación identificamos los números de oxidación el oxígeno dijimos menos dos y el sodio lo vemos en la tabla periódica se encuentra en el grupo uno entonces tiene solo valencia uno y tiene el número de oxidación más uno ¿bien? bueno los ponemos arriba de ellos cada uno ¿bien? después ¿qué hacemos? tercero intercambiamos números de oxidación en forma cruzada lo que sería el uno pero solamente acá no el signo sino el valor absoluto del número el uno pasaría a ser subíndice del oxígeno y el dos pasa a ser subíndice del sodio a partir de ahora ¿bien? bueno hasta ahí me siguen tenemos ahora solo lo negro lo que vemos como negrita el sodio con un subíndice dos el oxígeno con un subíndice uno ya nos podemos olvidar de los números de oxidación lo cuarto que hacemos es si se puede simplificamos los números los perdón los subíndices ¿qué sería simplificar? y bueno dividir por el mínimo en este caso el mínimo es uno bueno es más chico divido por uno y me queda el mismo número es lo mismo ¿bien? entonces ya podemos decir que así se queda encuentra formulado ya el óxido de sodio ¿bien? y lo tenemos acá cuando hacemos sodio más oxígeno ¿no tenemos que poner un subíndice en el oxígeno? ¿acá? sí porque es diatómico perfecto buena observación yo solo les he simplificado al máximo todo esto les he puesto elemento sodio y elemento oxígeno cuando veamos ahora enseguidita si ustedes ven acá en el costadito no sé si lo pueden ver ahí ya tenemos la ecuación entera y hay que igualarla ajustarla es un lío por ahora yo quiero que sepan que estamos juntando sodio y oxígeno no son moléculas son elementos es el elemento sodio más el elemento oxígeno pero es muy correcta tu apreciación se tiene que poner un 2 en el oxígeno muy bien pero fíjate que todavía no hemos hecho la reacción química entera acá solo hemos puesto la parte final el producto ¿bien? que yo quiero que entiendan cómo es que se mezclan uno con otro después vamos a ver la reacción entera bueno miren acá ¿cómo queda? ahí está Julieta le está entrando muy bien ¿cómo queda? sodio 2 oxígeno nada no dice nada pero acá dice 1 bueno es lo mismo porque al tener el oxígeno acá al ya tener la O puesta ya implica un átomo ¿sí? lo mínimo que puede haber es un átomo si no lo tendría O colocada ahí bueno entonces en ese sentido no habría ningún problema ya tenemos el oxígeno con 1 ahí y el sodio con 2 átomos o sea ¿cuántos átomos en total hay? 3 2 de sodio y 1 de oxígeno pero sigue siendo binario ¿se acuerdan? o sea sodios y oxígenos no importa la cantidad bien así se formula repasemos colocamos los símbolos uno al lado del otro segundo identificamos los números de oxidación de cada uno que esta quizás es la parte más difícil saber cuál es el número de oxidación de cada uno el sodio acá no hay drama pero bueno ya van a ver otros que son más complicados tercer paso intercambiamos los números de oxidación que ya identificamos y los ponemos en forma cruzada como subíndices bien y cuarto simplificamos esos serían los pasos si se puede simplificando si no se puede queda así bien vamos a seguir entonces con la siguiente el siguiente ejemplo fíjense que es el óxido de calcio acá sí vamos a simplificar y vean que yo he puesto acá solo calcio y oxígeno no son elementos o sea son elementos no son o son sustancias digamos no son moléculas bueno esto estaba animado se los juro lamentablemente no los puedo yo después quizás les grabo un videito para que vean que está animado en serio y por ahí vean cómo lo fui animando para que se entienda un poquito mejor de lo que ahora primero colocamos los símbolos de un elemento al lado del otro ponemos calcio y oxígeno no tenemos ningún número más alrededor solo calcio y oxígeno como segundo punto identificamos los números de oxidación sabemos que el oxígeno va a actuar con menos 2 siempre bien vamos al del calcio el calcio está en el grupo 2 es un metal alcalino térreo los metales alcalino térreo solo tienen un solo número de oxidación que es más 2 valencia 2 o sea que más 2 lo identificamos y lo ponemos arriba tercero intercambiamos número de oxidación en forma cruzada el 2 del calcio va a parar como subíndice del oxígeno y el 2 del oxígeno va a parar como subíndice del calcio en este caso son los mismos números bueno son los dos pares si se pueden simplificar si yo los divido por el mínimo que es el 2 y me queda uno cada uno ustedes saben como recién vimos que al tener 1 en el subíndice no se coloca porque ya se sobreentiende que el propio elemento en la molécula ya está representando a un átomo ¿está bien? entonces ya tenemos ahí el óxido de calcio fíjense que sencillo que es repasamos colocamos sí en este caso los signos ¿no importan mucho? no importan siempre vos siempre tenés que tener uno positivo y uno negativo entonces lo que nosotros tenemos que chequear es que siempre haya un negativo como en este caso el oxígeno y un positivo como en este caso el sodio en todos los óxidos en todos quien actúa como negativo siempre es el oxígeno y les digo en todos los óxidos incluidos los óxidos no metálicos los óxidos ácidos siempre el oxígeno actúa como no perdón como negativo como más electro negativo entonces tenemos la condición es que hayan siempre neutralidad tengo un positivo y un negativo números y después los intercambios si ustedes se dan cuenta saquemos la carga digamos que tendría esto fíjense el sodio acá hay dos átomos de sodio perdón en la molécula de óxido de sodio tenemos dos átomos de sodio y uno de oxígeno ¿me siguen? bueno este oxígeno ¿qué número de oxidación tiene? o ¿qué carga aparente tiene? menos dos entonces tenemos un menos dos acá y tenemos el sodio que tiene carga aparente más uno pero si yo multiplico ese más uno por los dos átomos del sodio que hay me dan más dos más dos menos dos del oxígeno me da igual a cero está neutro vamos al del calcio ¿cuántos átomos de calcio tengo? uno solo ¿qué aporta qué? más dos entonces tengo más dos ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en la molécula? uno solo ¿qué aporta qué? menos dos entonces más dos y menos dos me da igual a cero esa sería la premisa que me tiene que dar si es una molécula neutra me tiene que dar las cargas la suma de las cargas igual a cero ahora se lo voy a les voy a colocar eso ahí para que lo vean ustedes arribita bueno ese sería el menos dos del oxígeno estos son los más dos del calcio y y ahí que ¿cuál es el resultado? más dos de uno y menos dos del otro ¿cuánto me da? cero voy a poner con colores para que sigan identificando el mismo patrón que tenemos acá bueno ¿cuánto es lo que nos da? igual a cero ¿ven? entonces esto si yo lo llevo al del sodio no me da más dos esto tengo más uno pero ¿qué pasa? yo lo multiplico lo multiplico por dos que son la cantidad de átomos de sodio que tengo entonces más uno por dos ¿cuánto me da? más dos menos dos me da igual a cero eso es lo que tenemos que lograr siempre la neutralidad ¿bien? bueno esto para que lo ah se termina en 10 minutos bueno cuando se termine vuelven a entrar con la misma sesión pinchenla y vuelven a entrar con la misma sesión ¿sí? damos por favor chicos salgan cuando se termine entren inmediatamente así seguimos con esto y no perdemos 10 minutos o no como mucho tres minutos yo arranco ¿está bien? bueno vamos con esto óxido de calcio ¿ya está? bien un ejemplito más hierro más oxígeno acá el hierro tenemos un problema porque el hierro no tiene solo un número de oxidación tiene dos tiene más dos y más tres bueno hagan de cuenta que usamos el más tres ¿bien? una vez que ya identificamos el número de oxidación es fácil ponemos los dos elementos hierro oxígeno uno al lado del otro ponemos un número de oxidación arriba uno al lado del otro uno arriba del otro de cada elemento más tres y menos dos después una vez que ya identificamos cada uno con su número de oxidación intercambiamos ese número de oxidación en forma cruzada ¿bien? y simplificamos y podemos en este caso como es un número par y uno impar no se puede simplificar listo no se puede hacer más nada ¿qué tenemos acá? más tres de cada uno de los hierros ¿bien? ¿cuántos hierros hay en la molécula final? en esta de acá dos entonces lo multiplico por dos ¿se entiende? ¿y cuántos oxígenos tengo? tres y que tengo que multiplicarlo cada uno por una valencia de menos dos número de oxidación de menos dos que tiene cada oxígeno multiplico fíjense dos por más tres ¿cuánto da? más seis y menos dos por tres positivo ¿cuánto da? menos seis más seis menos seis me sigue dando cero entonces si ustedes se fijan esta forma de hacer la cuestión nos devuelve una ecuación que está totalmente igualada en cargas ¿bien? este que haya dos oxígenos dos hierros y tres oxígenos tiene que ver con las cantidades de cargas que hay pero esta forma matemática de hacerlo con una listita con una checklist de una secuencia nos devuelve la ecuación tal cual va esta fórmula química responde ya saben a lo que serían las estructuras electrónicas de los átomos cuántos cada uno intercambia con el otro cuánto le cede cuánto toma pero matemáticamente o simbólicamente la fórmula es de esta forma dos hierros y tres oxígenos para hacerla podemos seguir esta secuencita que es muy sencilla ¿bien? bueno vamos a ver el último hemos visto caso el del sodio que tiene el número de oxidación más uno el del calcio que tiene el número de oxidación más dos el del hierro ahora con más tres y vamos a ver uno con más cuatro y ahí cubrimos todos los números de oxidación de los metales no hay más otro ejemplo ahí el plomo plomo y oxígeno el plomo tiene también dos números de oxidación en este caso yo debería decirles a ustedes cuál usar bueno les digo el plomo más cuatro perfecto saben que el plomo tiene más cuatro primero colocamos los dos elementos uno al lado del otro el plomo y el oxígeno identificamos número de oxidación más cuatro y más dos intercambiamos número de oxidación en forma cruzada y nos queda dos y cuatro y podemos simplificar sí porque son los dos pares los simplifico y me queda un plomo dos oxígenos ¿ven? un plomo dos oxígenos así se hacen los óxidos ¿bien? hasta ahí me siguen me escucho a cinco o seis que me digan que sí y seguimos sí sí tenemos ejercicio miren esto estaba hermoso porque yo les planteaba el ejercicio no les daba estos resultados y después les iba poniendo los resultados acá y después le agregaba la ecuación química y al último le agregaba el ajuste estaba ideal ya lo van a ver en el powerpoint cuando lo animen bueno los ejercicios para ustedes son estos oxígeno perdón hierro dos y oxígeno aluminio solo no tiene ningún tipo de número de oxidación evidentemente tiene uno solo más oxígeno estaño más cuatro y oxígeno y potasio y oxígeno esos deberían hacerlo ustedes en una en una hojita aparte traten de no mirar esto miren acá y traten de seguir la secuencia que les expliqué recién por ejemplo esta estas cuatro secuencias y vayan haciendo cada uno de estos háganlo a conciencia y después a ver cuánto falta cinco minutos bueno hay dos minutos antes que termine les doy tres minutos y les doy tres minutos y lo y lo revisamos profe nada que ver pero yo me descargué el archivo pero si pincha debajo del número de la diapositiva donde está el ícono de animación si se reproduce no sé dónde está el número de la diapositiva donde está el ícono de animación acá bueno voy a probar gracias Cintia alguien me puede aclarar dónde está el ícono de las animaciones porque yo lo que veo es acá al lado del número a la izquierda al lado del número está el ícono de animaciones pero no me sale nada este acá justo abajo de esto hay uno que dice no ahí no sale encima ahora ay Dios mío acá había uno que decía reproducir porque yo le pongo animar a iniciar presentación y ustedes ya no lo ven bueno hagan eso que están acá hagan esos ejercicios aunque estén vistos acá lamentablemente y si no vamos a hacer una cosa esto es un embole ahí lo tienen miren háganlo por favor háganlo a conciencia profe ese 2 al lado del hierro se supone que es que la cantidad de átomos no es el número de oxidación buena pregunta no se lo creí que se los había explicado bien cuando tenés un elemento químico y tenés un paréntesis con números romanos al lado quiere decir que es el número de oxidación con el que está actuando y son números positivos todos creo que le puedo hacer una pregunta en el trabajo práctico en el de ahora en el de la unidad 2 que había un ejercicio que era sobreponer los números de oxidación había algunos compuestos que tenían más de 2 elementos ¿cómo sabemos ahí cuáles tienen valencia positiva o negativa o número de oxidación positivo o negativo? buenísima tu pregunta se los podría explicar ahora pero para que lo entiendan bien vamos a terminar de ver compuestos ternarios que son por ejemplo los diróxidos los ácidos las sales cuando veamos eso vamos a ver bien cómo sacamos los números de oxidación de todos por ahora quédense ustedes con que yo puedo determinar el número de oxidación de un compuesto binario muy fácilmente por ejemplo el de este compuesto lo ves ahí hierro 2 oxígeno 3 bueno qué número de oxidación le corresponde al hierro y el que tiene el oxígeno como subíndice porque acordate que yo los traspasé como en forma cruzada este es fácil verlo otro fácil verlo es este qué número de oxidación tiene el sodio y 1 porque es el que tiene el oxígeno porque el oxígeno siempre aporta el 2 siempre tiene el oxígeno siempre va a bajar un 2 acá acá es fácil verlo pero acá por ejemplo si les digo qué número de oxidación tiene el calcio y ahí duda un poquito más porque tiene 1 el oxígeno y uno podría decir el calcio tiene más 1 no lo que pasa que acuérdense que si el elemento que está pegado al oxígeno no tiene subíndice es porque ya lo simplificó entonces acá es claramente acá debería haber un 2 y si hubiese un 2 acá acá debería haber un 2 entonces el calcio tiene 2 vamos al de plomo solo tiene 2 el oxígeno el plomo no entonces también lo ha simplificado que quiere decir que este es el doble sería 4 porque lo simplificó con ese 2 entonces el plomo actúa con 4 bien si no hacen la cuentita esa que hicimos recién esta multiplican la cantidad de átomos que hay por el número de oxidación y empezando por el del oxígeno que es el más fácil 3 veces 2 negativo cuánto es menos 6 este valor tiene que ser más 6 para que te dé 0 para que sea más 6 y tengo 2 átomos el número de oxidación va a quedar siempre más 3 no hay otro número que pueda cumplir con esa ecuación ¿se entiende? bueno queda menos de un minuto volvamos a la cosa y les pregunto cómo les fue con el ejercicio porfa con este que está acá ahora se termina y vuelvo a entrar a la misma sesión con el ejercicio con el ejercicio con el ejercicio con el ejercicio